Amores que te guardo a ti Queridos amores que te guardo a ti Queridos amores El amor que se venía Amores extrañando Debería estar ya a ti Adiós, Dios mío Señor, Dios mío Señor, Dios mío Un abogado a ti Queridos amores Quieres ser un día de amor en tu corazón En tus ojos En tu vaso En tu vaso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!